¡Suscríbete! 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 Garaje cerrado Cerrado Tiene que haber una apertura manual ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Parece que tuvieran la rabia. Nunca he visto algo así. Debe de estar ocurriendo en toda la colonia. ¡No hemos sabido de nadie en este video. ¡No! 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 Error de transferencia. Datos corruptos. Estos son en todo esas... ¿Qué? Venga. Acabo de verlo. Tiene que ver una copia de seguridad. Algo que pueda llevarme. Veamos... Parece que todo está salvaguardado en otro sitio. Centro de distribución. Piso de arriba. Vale. Bien. Ahora hay que abrir el garaje. Sistema de contención conectado de nuevo. Inclusión en nivel 3. Repetimos. Inclusión en nivel 3. Grupo de ataque alertado. Descuartense en las áreas designadas hasta que se confirme la vía libre. A ver, no es un simulacro. Repito, esto no es un simulacro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La situación es mala y se pone peor. Estaba de patrulla y acudía una llamada de auxilio de la planta de energía. Los malditos Hagrid estaban sembrando el caos por todo lugar. Y algo se mueve. Algo muy grande. No sé qué es. Pero no sé que el suelo tiembla como una mina. No estoy seguro de creerlo. ¿Qué demonios estará pasando? ¡Gracias! 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 Los servidores de la planta de minería and true therefore move Billy ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!